La triste historia de Héctor Suárez Lamentablemente, el actor y comediante mexicano Héctor Suárez ha dicho adiós para siempre. Gracias a su trabajo será recordado como uno de los grandes. Sin embargo, llegar hasta ahí no fue un camino fácil. Suárez nació el 21 de octubre de 1938 en la Ciudad de México, hijo de un militar y una cultura de belleza. Debido a la nula relación de sus padres, su abuela materna estuvo a cargo de su cuidado. Sin embargo, la forma fría y seca de ser de su papá le dejaron heridas muy difíciles de sanar, pues en lugar de tener cariño, besos y abrazos, solo recibió malos tratos. Aunque su infancia no fue fácil, Suárez logró abrirse camino en ella. Curiosamente, fue en esa etapa cuando tuvo su primer acercamiento al teatro, luego que uno de sus tíos lo llevara como premio a ver a Jesús Martínez Palillo, un cómico que hacía crítica política. Algo que, según el actor, confesó más tarde fue probablemente lo que lo inspiró a ser un actor social y político. Eso sí, Suárez no se interesó en ese momento por el mundo del espectáculo. De hecho, fue hasta que estudió en el Instituto Politécnico que una amiga hizo que cayera por accidente en una clase de teatro del director Carlos Ancira. Una experiencia que acabaría cambiándole la vida para siempre, pues iniciaría así su carrera como actor. Pronto participó en obras como Las cosas simples y Una vida sin sostén, entre otras. Y fue hasta la década de los 60 que daría un salto y comenzaría su trayectoria en el cine mexicano y la televisión. Sin embargo, su gran amor a la actuación también le trajo problemas. Las carencias que había tenido desde niño comenzaron a provocarle un gusto por la bebida, esperando que ésta le calmara el dolor y su soledad. Acabó viviendo un infierno durante 25 años. Pese a este problema, la vida le dio la oportunidad de conocer a grandes seres humanos. Una de ellas fue la presentadora Pepita Gomis, la mujer que sería madre de sus dos hijos mayores, Héctor y Julieta. Y con quien consiguió formar un matrimonio en el que se apoyó para enfrentar su adicción. Lamentablemente, a pesar de la lucha y los esfuerzos, todo terminó. Años después, la vida le daría a Héctor más oportunidades para encontrar el amor, mismas de las que tuvo a su hijo Rodrigo y su pequeña Isabela, con quienes fue muy dedicado. En la década de los 80, su éxito en cine y televisión hicieron que Héctor Suárez se convirtiera en uno de los preferidos de los mexicanos, sobre todo con su programa ¿Qué nos pasa? Ahí estarían las distintas secciones donde aparecerían el No Hay, el Picudo, Doña Zoila, el Flanagan, el Licenciado Buitrón, el Destroyer, entre otras personajes de crítica social. Sorpresivamente, a pesar del éxito de este programa, la crítica social que hizo Suárez fue vetado de Televisa, pues los directivos tuvieron discrepancias con los ideales del comediante, quien únicamente quería ser consciente a su público, dándoles un punto objetivo de los problemas que afectan a todos y que nadie quería hablar. Sin embargo, las cosas no solo quedaron ahí, también tuvo problemas con el gobierno. Pese a esto, para la década de los 90, el actor inició una nueva etapa con La Otra Cosa, show con el que volvió a conquistar a nuevas generaciones, ayudando también a lanzar la carrera de otros comediantes, entre ellos, el reconocido Eugenio Derbez. Pese a todos los éxitos y gran reconocimiento, en distintas ocasiones el actor debió enfrentarse a varias batallas que afectaban su salud. Fue en septiembre de 2015 cuando diagnosticaron a Suárez con un problema en su vejiga que lo acompañaría hasta sus últimos años. Aunque logró en repetidas ocasiones salir adelante, en septiembre de 2019 nuevamente tuvo que pasar por un procedimiento médico. Aunque en septiembre de ese mismo año parecía haber vencido todo, el martes 2 de junio, su hijo Héctor Suárez Gomis dio a conocer en sus redes sociales las malas noticias, sin difundir las causas. Con 81 años, uno de los mejores comediantes en todo México dijo adiós a su público, dejando en el recuerdo a personajes tan emblemáticos como el Milusos. Si llegaste hasta aquí no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube, donde subimos videos todos los días. Gracias por tu apoyo. Gracias. 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 Gracias.